Hermanos Martínez Por siempre Exacto Señor Yo, yo te seguiré Y haré yo tu voluntad Yo, yo te seguiré Y sé que tú me guiarás Y tú, porque en mí estás serás Quien me guiará Y cuando en pruebas yo esté Me levantarás Quien vive Cristo Y a su nombre Gloria Cielo El reino De los cielos Cada día Más fuerte estará Pero Tu palabra dice Que los valientes Lo arrebatarán Y tú Tú, que ahí estás Serás Quien me guiará Y cuando En pruebas yo esté Tú me levantarás Y tú, que ahí estás Y tú, que ahí estás Cuando en pruebas yo esté Tú me levantarás Más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.